Bueno, primero que nada, Jerez, ¿cómo te sentiste en el partido? Y con la segunda vez que juegues con público, ¿no? Sí, la verdad me sentí bien. La verdad, como te digo, me podría haber hecho algo más, pero... Más que todo por nosotros y por la gente que vino a bancar, que es la primera vez que juego con mucha gente, por así decirlo, así que la verdad contento y bueno, ahora preparándonos para lo que viene, que es nada más y nada menos que el Clásico. ¿Cómo te sentiste y qué le pidió Milik al equipo? No, el Dani, la verdad, te da mucha confianza en ese sentido. No nos podemos quejar el cuerpo técnico, así que contento y bueno, hay que salir, como te digo. Ahora, ¿qué sigue para vos y para el equipo? No, ahora se viene el parate, tenemos la semana esta, así que bueno, hay que preparar la semana y la otra semana ya enfocarnos en el Clásico. Eso fue una revelación del torneo de reserva. ¿Vos te consideras así? Sí, yo voy trabajando de abajo, con los pies sobre la tierra, como siempre digo, trato de divertirme y bueno, si a la gente le gusta lo que hago, seguiré por ese camino y bueno, seguiré mejorando día a día. ¿Algún saludo para algún hincha? Más que todo para mi familia, para la gente que vino, que vino un viernes a la mañana y hubo mucha gente, así que más que todo para mi familia. Muchísimas gracias. No, gracias. Chau. Chau.